¿Qué es el diseñador gráfico? Cuando yo tenía un sentimiento cargado, fuerte, trataba de plasmarlo al papel como un tipo de arte, terapia y darle la vuelta a ese sentimiento. Por ejemplo, si me sentía triste, pintaba cerca de felicidad. Yo creé una empresa gráfica y estuve con mi empresa mucho tiempo. Me llamaron de una empresa grande de maquillaje y perfume. En realidad yo ya sentía que quería como fluir mi creatividad un poco más, pero no sabía bien qué quería hacer. Y un día estaba en la casa de un amigo y le digo, ¿qué paja debe ser ser muralista? Y me dice, pucha, sí, pero ¿cómo harán para calcular el tamaño? Y yo, sí, qué capo, ¿cómo harán? Y me dice, oye, acá tengo una pared en blanco. Si quieres, pucha, compramos pinturas y le metes color. Terminé de pintar y me mira y me dice, mira lo que acaba de hacer. Vimos y salió como un mural súper grande y nos abrazamos y empezamos a saltar. De ahí empezó todo. De ahí me llamaron, la gente me empezó a preguntar si es que yo pintaba. ¿Hace cuánto tiempo pintaba? Bien, yo no pintaba. Creé una página, pero me daba mucha vergüenza de poner como caro paz artista, porque en realidad yo no es que sea artista, ¿no? O sea, me he convertido en una artista, pero creé una página que se llamaba Follow Color, que tenía una iniciativa de todo lo que tú tengas en tu casa, que ya no lo utilices o no te guste, lo podías traer donde mí y yo lo convertía en una pieza de arte. Se lo hizo con mi mejor amiga, con Jimena. Jimena también habló conmigo, ¿no? Y me dijo, mira, métele todo, lánzate, lánzate como artista. Así que creé un fanpage de caro paz. Y ahí empezó la magia y fue como si un genio un día hubiera venido y me hubiera dicho, te concedo tres deseos. ¿Cuál es tu primer deseo? Yo ser artista. Y empezaron a llamarme marcas. Cuando empezó a pasar eso, ya me empezaron a llamar también de otros muros, diferentes proyectos. Ya no solamente eran píntame un mural, sino puedes hacerme un cuadro. Y poco a poco empecé a conocer gente del mundo del arte, del graffiti, que empezamos a conectarnos, ¿no? Y empecé a alucinar toda esta familia gigante que existe. Una de las ayudas que recibí fue la de Rodrigo Jorquera. De hecho, yo entrenaba Muay Thai hace mucho tiempo, hace años. Pero me gustaba un montón. Toda la gente ahí es como una familia súper grande. Yo no vi a Rodrigo hace muchos años. Y me dijo, oye, veo que estás pintando. Y le conté un poco, ¿no? Sí, que acabo de comenzar hace como una semana. Y más o menos como tres semanas después, me dice, claro, acá tengo unas paredes y quiero que las pintes. Y me empezó a preguntar un poco cómo yo había empezado con esto. Y le conté. Y me dijo, tú eres una peleadora, pero no eres una peleadora del ring, sino eres una peleadora como de la vida, ¿no? Es paja que hayas tenido como un sentimiento dentro y que simplemente te hayas lanzado. No cuestionando tanto dónde te va a llevar o qué te va a hacer, sino disfrutar lo que estás haciendo y poniendo como todo tu corazón en eso. Y la verdad es que estoy muy agradecida de todo corazón con Rodrigo Coquera y con la escuela F-14 por haberse interesado en mi historia y en lo que está pasando. Y ahora me he dado una mano.